qué rollo cómo estás aquí sep go y bueno en este vídeo vamos a comenzar un proyecto de psytrance si vamos a ir haciéndolo conforme vaya surgiendo prácticamente veremos los procesos más comunes que hay que hacer en un proyecto de psytrance igual como pretendo hacerlo lo más pronto posible tal vez no hagamos demasiados canales tal vez unos 50 60 cuando mucho ya veremos al final entonces ya saben lo primero que hay que hacer es abrir un proyecto vacío y vamos a renombrar la carpeta para de esta manera el proyecto quede bien salvado por cualquier cosa que hay por seguridad entonces por consiguiente aquí tenemos el proyecto y voy a ir directo al media bay para ir a buscar una carpeta no recuerden que media bay con f5 podemos ver la ventana lo que quiero es encontrar aquí una carpeta les voy a dejar disponible donde vamos a encontrar los elementos para la base los elementos básicos y ya esa manera empezar a darle pues ritmo no color a nuestro proyecto y como puedes observar aquí tenemos pues todas las muestras de audio que hayamos seleccionado en la carpeta de nuestro lado izquierdo sí y también pues tenemos la opción de poder escucharlos con doble clic poder seleccionar el que queramos y también podemos verlo acá del lado de la pool si presionamos la pool de esta manera podemos también encontrar pero de una manera distinta no más como del folder de windows y lo único que hay que hacer es encontrar la carpeta que corresponde a este sample pack y lo primero que voy a hacer es elegir un kick si vamos aquí escuchando los kicks les voy a dejar aquí varios son algunos son unos clásicos muy usados en el género y pero voy a seleccionar uno de estos más caseros más caseros en lo personal a mí se me hacen muy jugosos y pues bueno vamos a ver cómo exprimirle todo ese jugo a este kick le doy aceptar y lo jalo directamente aquí el número uno sí voy a ajustar el tempo de nuestro track no sé un 146 para comenzar vamos a ir viendo cómo se escucha ahora voy a ajustar el bucle directamente desde aquí vamos a recortar el kick recuerden que del compás 1 al 2 debe de haber 4 kicks voy a recortarlo aún más recuerden cuantizar si no no se va a poder lo selecciono un 16 sábado y ahora sí voy a hacerle un pequeño fade out como pueden ver para evitar clicks and pops de esta manera con click copiar ok ahora me voy al canal y voy a bajarle un poco recuerden que aquí tengo dos medidores uno me va a ayudar a ver cuánto he reducido yo con el fade con el fader perdón y el número de arriba es cuánto en realidad nos está dando el pico máximo entonces básicamente así podemos nosotros saber o tener una medición de este sample o este kick voy a agregar un serum para de esta manera poder realizar nuestro trabajo ojo voy a utilizar un preset para no tardarnos mucho en mi canal de youtube tengo un vídeo donde puedes ver cómo hacer el preset desde cero de tipo sound design entonces bueno ahorita vamos a utilizar un preset que también te voy a dejar por si lo llegas a necesitar si vamos a buscarlo aquí bueno el depende el tono es como lo vamos a ajustar es como vamos a escribir el bajo entonces lo primero que hay que verificar es que en todo proyecto se trabaja bajo una escala ok nosotros podemos aquí tener todos los los tonos que nos dé al piano y mediante estos tonos nosotros tener una escala pero principalmente basados en nuestro kick vamos a darle aquí en audio estadísticas y veremos que nuestro kick está aproximadamente entre re sostenido y mi entonces ni siquiera está bien afinado está ahí más o menos entonces vamos a basarnos en re sostenido está muy próximo a re sostenido entonces vamos a utilizar aquí está la de re sostenido ojo no es reglamentario siempre re sostenido puede ser en su quinta o en su séptima para que se siente ese bombeo no está vamos a ir vamos a ir moviéndolo déjenme lo escribo aquí básicamente son tres bajos por cada kick recuerden dejamos el espacio del kick y escribimos así los bajos ok esto puede mejorar obviamente lo primero que vamos a hacer quitar la cuantización para que se pueda mover libremente cheque si tengo la cuantización pues se va a mover cada línea si pero necesito dejarlo libremente para darle un espacio un respiro ok ahora por consecuente le damos aquí en velocidad para verle el volumen que tiene cada intensidad de la tecla podemos ya sea subirlo de esta manera dejando un porcentaje para las primeras notas o podemos reducir la primera y dejar el volumen default que presenta standard y bueno de esa manera si nosotros le damos play tendremos esto ok vale entonces voy a duplicar este mismo bucle y bueno obviamente hay que hacerle un proceso todavía necesito yo creo bajarle la octava aquí ustedes pueden checar la fase que tenga con el kick y bueno voy a bajar aquí la octava suena bonito vamos a ver que tal suena en unas notas más arriba vamos a darle su quinta limpio ahora si ya el kick está en un tono y el bajo en otro los cuales están en la misma escala es la misma quinta ok voy a hacer un poquito más grande aquí el loop voy a duplicar y ahora necesito hacer un sidechain entre el kick y el bajo para eso vamos a añadir unos grupos voy a añadir unos cinco grupos porque nos van a servir más adelante entonces déjenmelo acomodo aquí arriba y al primer grupo le vamos a poner bass line aquí técnicamente va a ir todas las percusiones la base al segundo grupo le vamos a poner el sidechain aquí vamos a hacer el sidechain que hagamos de el bajo y el kick al tercer grupo le vamos a poner percusiones aquí vamos a meter todas nuestras percusiones de la base al cuarto grupo le vamos a poner síntesis y al quinto grupo voz de esta manera vamos a ir interlazando los entrelazando los grupos dependiendo nuestra necesidad vaya la mayoría se van a ir este como conmutando con bass line pero bueno estamos allá más adelante vamos a ponerle un colorcillo para ir diferenciando al bajo le voy a poner un color naranja y este paso es muy importante vamos a ir enviando nuestros canales de esta manera dándole un ruteo hacia bass line para que este sonido antes de salir por stereo out se redirija hacia nuestro grupo bass line de esa manera tener un mejor control vamos a hacer algo similar con nuestro canal del bass pero en este caso lo vamos a mandar a sidechain nuestro canal de sidechain vamos a mandarlo a nuestro grupo de bass line recuerda seguir muy bien estos pasos de esa manera cuando tú le des solo toda también la cadena del grupo de sidechain se va a activar pero si le doy a sidechain se queda el kick muteado ahora bien importante vamos a realizar el sidechain vamos a irnos aquí a las inserciones directo en el grupo de sidechain vamos a irnos a dynamics vamos a buscar el primer compresor vamos a darle esta configuración release no mayor a 30 le quitamos el hold cero ataque o el mínimo porque no nos da cero le presionamos esta tecla de auto no creamos volumen vamos a dejarlo así como sale en cero vamos a bajar todo nuestro threshold y no va a funcionar si no presionamos ese botón prueba de ello nosotros nos tenemos que ir aquí al kick y aquí es donde están los envíos si, aquí le picamos y vamos a encontrar nuestro sidechain activado ojo si el botón del compresor naranja este que activa el sidechain no está activado por consecuente no les va a aparecer acá si, entonces ya no está ok, hay que activarlo y de esa manera vamos a encontrar el sidechain y poder seleccionarlo lo prendemos si, y aquí en el puntito este le vamos a dar la intensidad obviamente no busco que sea muy agresiva la compresión o ese bajón de volumen que va a hacer cada caso en el kick entonces vamos a darle un porcentaje muy mínimo si, aquí vamos a ir viendo cuanto va entrando de esta señal pues de esa manera ya tenemos un bajito bien bombeado ok ahora lo siguiente es irnos a buscar un close hat si seleccionas el close hat que más te guste posiblemente haya que ajustarlo al tono de tu de tu escala pero bueno eso vamos viéndolo en el camino si, lo arrastro aquí y antes de darle play le tengo que bajar recuerda si no se escucha muy fuerte ahora este tipo de escritura que tiene este hat se le llama running hat entonces vamos a escribirlo uno tras otro durante cada bar cada línea que tenemos en los compases y en los tiempos y pues sonará de esta manera vamos a darle un pequeño retoque aquí al segundo de cada de cada tiempo lo vamos a ir bajando un poquito un porcentaje y obtendremos esto un poco más orgánico más dinámico ok entonces lo voy a duplicar ojo cuando dupliquen si no dura el bucle el bar completo no se va a copiar bien hay que moverlo manualmente ok si no está activado el cuantizador va a pasar esto entonces lo activan y cuantizan ahora como es muy difícil controlarlos cuando tienes el zoom abierto vamos a pegarlos con esta herramienta que se llama pegar recuerden son las mismas herramientas que están acá arriba entonces lo voy a duplicar este bucle y pues ya tenemos esto perfecto entonces ahora lo siguiente es que vamos a añadir otro vamos a importar perdón un snare entonces vamos a irnos directo aquí a la carpeta snares vamos a seleccionar este está básico pero directo si lo arrastro y el snare es un contratiempo esto quiere decir que el primer kit no lleva snare el segundo si y así consecutivamente entonces una vez tenemos la secuencia la duplicamos y con shift click duplicamos ahora hay que bajar el volumen suena muy fuerte y le voy a ajustar su duración tanto aquí en el bucle y en un fade out para que esté un poco más suavizado más cortito y aquí en su ecualizador integrado vamos a hacer un low pass low pass si de esta manera vamos a evitar que se enmascaren los graves con los subs de nuestro bajo y nuestro click bueno aquí me voy a ir otra vez a buscar un instrumento en este caso vamos a buscar un open hat aquí estamos open hat vamos a ver yo creo que este de aquí si si lo arrastramos e igual es un contratiempo entre kick y kick entonces lo vamos a poner en medio si voy a ajustar su duración y recuerden checar este botón que no esté activado porque si está activado va a cambiar su duración si entonces no queremos ajustarlo entonces el warp debe estar desajustado de esa manera ya vamos a poder duplicarlo sin ningún problema ahora antes de darle play lo bajamos si esto lo bajamos como por aquí tenemos esto igual su fade out voy a hacerle un low cut igual aquí aproximadamente tiene que estar bien hecha la curva entonces ah bien importante vamos a guardar el proyecto antes de que algo suceda vamos a ponerle aquí side trans proyecto uno piquipacapum kilap vamonos bueno a este punto podemos agregarle por ahí algunos elementos algunas percusiones yo le voy a añadir uno déjenme busco una carpeta aquí foley si one shots perfecto perfecto vamos a añadirlo a este le vamos a dar un ritmo a contratiempo igual o sea que no peguen cada kick a menos que sea para remarcar perfecto 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 ahora vamos a buscar un crash pero vamos a buscarlo aquí en la carpeta que les hice setrans baseline este el crash 1 clásico siempre funciona, o sea nunca falla o sea la vieja confiable, o sea lo arrastras y lo ajustas y bueno, recuerda el warp no debe estar activado aquí bajamos el volumen aproximadamente aquí 15, 16 dependiendo dependiendo de que, de la nota y la intensidad que tenga ya nuestro baseline, tú vas a ir escuchando monitoreándolo y bueno, déjenme duplico un poquito esto lo acomodo eh, bueno para eso ya podemos colocar aproximadamente siempre eh, todo este tipo ya de conjunto de percusiones bajo, kick que es toda la dinámica cuando truenan la rola no psh, pa, 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 pa entonces eso sucede aproximadamente acá en 65 cuando estamos en el en el compás número 65 para que ese momento llegue obviamente va a haber una progresión entonces ya podemos nosotros seleccionar aquí por ejemplo la mitad 33 y empezamos a colocar cada uno de los instrumentos o sea que primero comience uno pasan unos compases después el otro pero le voy a agregar aquí un synth y vamos a añadir un vanguard vamos a hacer un un ruido tipo sketching y hay una manera fácil de llegar así rápida eh estoy seleccionando los plugins al azar más o menos el tipo de color que me que sé que me dan si ya que más o menos los conozco entonces creo que podemos llegar a un sketching aquí con un arpegio usando los arpegios y vamos a seleccionar cualquiera de ellos y vamos a escribir para tener aquí una referencia de que es lo que nos está diciendo el sintetizador y bueno aquí en el espacio voy a agarrar el lapicito y voy a escribir un bucle que dure exactamente estos cuatro tiempos de un compás y bueno aquí vamos a buscar el resostenido creo que era el que estábamos usando de referencia si así es como se escucha default y hay que modificarlo obviamente tenemos que trabajar el preset que viene default entonces bueno vamos a escuchar así es como lo tenemos vamos a bajar el volumen vamos a abrir el sintetizador y vamos a seleccionar algún otro ahora este se ve chido ok y nos vamos a ir aquí al área del arpegio y del glide primeramente el glide vamos a ponerlo 1.32 si ya tenemos el glide haciendo este juego se escucha más ácido aquí en la pérdida del cutoff podemos escuchar que le da un toque más fino y bueno vamos a modificar aquí para ir dando el otro parámetro obviamente aquí ustedes pueden ir viendo la opción que más les convenga ahorita vamos a escoger uno que se escuche bien y técnicamente cumple el requisito sketching escucha retorcidón entonces vamos a hacer unos ligeros arreglitos aquí unas modificaciones para que el mismo glide nos dé una diferencia tenemos que encimarlo para que haga ese efecto ahí está pero no es el tono entonces vamos a darle un poco más arriba muy bien ok creo que funciona ahora simplemente podríamos hacer duplicar esto que hicimos pero bueno lo voy a hacer nada más para que te des cuenta que no es muy recomendable porque se escucharía muy monótono no muy entonces lo que voy a hacer es bueno voy a hacer unas pequeñas modificaciones para poderlo exportar pero déjenme le cambio aquí algunas cosillas vamos a ver otro preset no bueno este a ver ok no 32 no 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 tan chillon en el plugin que estén usando pues obviamente ahí donde está el parámetro del arpegio también van a poder hacer algunas modificaciones háganlo hasta que encuentren la opción más requerida recuerden simplemente con la base de no salirse de la escala melódica eso es clave importante entonces vamos a vamos a proceder para acomodarlo aquí para exportarlo como tiene un delay hay que checar más o menos dónde es que se termina este delay para darle ese tiempo de duración lo primero que hay que hacer aquí es darle en usar la carpeta del proyecto aquí donde está en el destino si le ponemos el nombre que queramos le voy a poner así arp1 y hay que checar que el archivo esté en archivo web si le quieren dar una calidad más mamalona porque quieren un disco duro perrón copo perrón pues lo hacen si chequen siempre que el formato del proyecto esté bien en la configuración aquí en la frecuencia de muestreo 48.000 y 24 bits entonces que coincida recuerden aquí en configuración del proyecto entonces aquí debe de coincidir 48.000 24 bits esto siempre que exporte sonidos que vas a regresar al proyecto mientras aquí si les sale este mensaje es porque tenemos la opción de exportar multicanal activada ok entonces hay que desactivar este botón y de esa manera ya podremos nosotros poder exportar la selección que tengamos con los localizadores si en este caso el acid par acid ar bueno voy a aprovechar que tengo aquí este vanguard voy a hacer otro sketching a ver que más sale vamos a modificar igual aquí vamos a hacer que haga el arpegio más rápido y que el glide funcione aproximadamente 1.32 16 bueno aquí tenemos otras opciones de tipo de arpegio entonces podemos ver diferentes formas que nos puede dar este plugin al menos y por ejemplo aquí el transgate le da un color diferente entonces vamos a proceder a exportarlo y igual aquí le ponemos 2 exportar simón y vamos a sacar un tercer sonido que creo que se puede escuchar también acidón entonces me gustó me gustó este preset aquí vamos a modificar el craft 32 3 octavas ok pero no a ver aquí muy bien vamos a tener que automatizar o en este caso pues vamos a dejarlo así que se escuche brillosito listo muy bien que se repita ok obviamente se recomienda que hagamos más modificaciones o añadimos más instrumentos o algún otro ruido diferente que le responda a estos que ya hemos creado para de esa manera que se escuche más dinámico menos repetitivo ok vamos a a usar alguna síntesis FM de aquí de algunos presets que tengo también se los voy a dejar por ahí para descarga y vamos a ir escuchando ok es un random FM le va a bajar está muy escandaloso y puede funcionar vamos a ver vamos a escribiéndolo aquí vamos a seleccionar el lapicillo lapicillo perfecto igual vamos a escribirlo muy abajo aquí listo C2 vamos a ver como se escucha bueno se escucha muy lineal no es recomendable dejarlo así lo voy a borrar y vamos a hacer unas modificaciones para intentar que me de otros parámetros si te das cuenta cada que le das un clic suena diferente entonces vamos a hacerlos más cortos si de esta manera cada uno de ellos va a hacer aleatorio ok entonces en este momento es donde ustedes deciden que tan alto o bajo quieren el tono del synth si muy alto o muy bajo van a tener que hacer algunas modificaciones yo en mi caso lo voy a bajar una octava escucha más como refrigerador descompuesto vamos a darle vámonos muy bien me gusta como suena me gusta me gusta aquí lo que voy a hacer es voy a modificar desde el preset vamos a ver que otro color le podemos sacar si este es el área del arpegio igual pueden hacer las modificaciones cada alteración significa un tono entonces si modifican esto están modificando el tono si también eso es el tiempo de duración del arpegio si y aquí en el rate vamos a modificar el tiempo en el que está haciendo ese recorrido ok y bueno creo que este de aquí este benward lo voy a mover vamos a ver si queda mejor acá a ver vamos encima con el azitador lo vamos a poner acá donde faltaba andale y lo colocamos bien derechito y no creo que se escucha bien pero si no te llegas a gustar lo que hicimos vamos a cambiarlo vamos a ver si con otro preset podemos lograr algún otro color si vamos a modificar aquí las octavas voy a hacer unas pequeñas modificaciones modificaciones aquí en la escritura vamos a darle un ritmo diferente voy a adelantar un poco el video para que no se haga tan tedioso todo este proceso bueno una vez tengo lo que supongamos que quiero que diga ahora pasamos a modificar nuestro preset o sintetizador pueden agarrar algún otro preset de los que les voy a dejar aquí recuerden que lo estoy haciendo de esta manera buscando presets ya que necesito reducir tiempo en el video ya que se complica mucho subirlo a la nube pero quiero mostrarles de que manera podemos sacar el mejor provecho y darle el mejor color personalizado ahora si que cada uno de estos presets que vienen por default si bueno creo que te escucha cómodo entonces lo voy a duplicar y obtenemos esto si voy a ajustar este key para ahora poder duplicar todo esta área se repita ahora lo vamos a hacer completo con todos estos para rellenar todo el tiempo que tenemos de base junto con los sonidos y vamos a seleccionar cuidadosamente completo todo le vamos a dar control D y hay que seleccionarnos muy bien que se haya duplicado correctamente si puedes darle zoom y corroborarlo bueno yo voy a eliminar esta parte para poder hacer un un redoble para que este mismo refuerce que viene el siguiente tiempo más cargado entonces o con una modificación vamos a hacer aquí esta el redoble de Kicks vamos a hacer un ritmo pum que terminen pam 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 pum pam pam pum perfecto ves como ya va agarrando forma esto ya tiene un ritmo ya se escucha más secuencia bueno ahora ya solo haría falta reforzar aquí con un cambio entonces lo que dice esto hay que reinterpretarlo voy a duplicar este cinta que ya está aquí si voy a borrar lo que dice voy a poner aquí lead arp y bueno de esa manera voy a abrir el serum y me voy a encargar de buscar algún otro lead que me permita hacer algún efecto parecido de arpegio para poder hacer la respuesta que técnicamente va a ser esto de aquí lo que dice nuestro acid art 2 ahora déjame escuchar esto no tiene mucho light con el pitch entonces bueno déjenme lo escribo aquí rápido y vamos a cambiar el preset enseguida veamos aquí pues vamos aquí a los presets y bueno después de un arduo hace el tiempo de selección vamos a escribir esto vamos a modificarlo vamos a hacer unos cambios porque necesito que diga lo mismo que dice acid art 2 y como para generar esa sensación de que es la misma respuesta pero diferente instrumento diferente lead diferente persona diferente interpretación vaya vamos a hacerlo igual entonces este va acá abajo posiblemente falta tono si falta un tono este también perfecto entonces vamos a buscar la mejor manera o la manera más cómoda de hacerlo sonar yo creo que yo creo que va a estar bien para reproducirlo como secuencia que suene como un tipo de arpegio vamos a cortar el bucle y lo voy a duplicar el próximo tenemos este ritmo para papá para papá para papá para papá perfecto vamos a eliminar este y para que hiciste el cambio perfecto voy a ponerlo a un lado cut aunque no se meta con nuestros demás sonidos este corte de frecuencia es para evitar el enmascaramiento de sonido ya sabes entre el kick, bajo y todos los demás instrumentos cada cosa en su lugar igual este tema ya lo podemos ver en el curso de mezcla y mastering digital que te lo recomiendo mucho para cambiar tu sonido de más ahora modifica aquí la resonancia para que hagas efecto un poco más marcado cuando yo muevo el filtro entonces vamos a tener que automatizar esto si ves vamos aquí write escribir veamos va subiendo va subiendo va subiendo y no tanto recuerda siempre tener controlado esto y vamos bajando aquí es donde hace el armónico perfecto y le quitamos write ahora ya tiene que decir lo que le escribimos muy bien es lo que tenemos ahora si queremos ver la automatización me gustaría que siguiera este sonido le vamos a dar aquí a mostrar automatización lo que yo quiero es que este siga su secuencia acá en la parte inferior para yo manualmente de aquí modificarlo con este nodo final para que vaya subiendo estamos viviendo como se comporta es lo mismo para esta parte hay que borrar los nodos con mucho cuidado y ser limpios ok entonces ahora voy a duplicar aquí la base para darle este puente de apoyo y de repente esto funcione como un solo entonces voy a duplicar este arpegio y ahora si lo voy a ir subiendo chequense el efecto el armónico va haciendo su subida el y 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 entonces vamos a empezar a copiar nuestras percusiones para irle dando perdón progresión en sí bueno hay que preparar esta parte para que se sienta que viene un cambio entonces para empezar aquí vamos a tener que poner algún golpe o algún trip down algún hit vamos a buscar una carpeta como fuera no šik estaba aquí en bundle pack este es estaba en no es más para arriba vamos a bundle pack en bundle pack solo dejo un recuerdo bueno por lo tanto se nos ha atravesado till esta carpeta de sonido sci-fi que diseñé hace tiempo que igualmente puede servir la verdad le da algunas texturas interesantes a los fields o redobles o tiempos en silencios que tengas por ejemplo vamos a añadir este y lo vamos a poner aquí para marcar en este caso es su tiempo de ataque nos da la ventaja de que puede comenzar antes del puente o sea unos pequeños tiempos atrás de igual manera voy a borrar estas partes para que se sienta más enfocado perfecto entonces como quiera vamos a ir rellenando con otros elementos por lo tanto vamos a ajustar y vamos a añadir algún otro de estos a ver vamos a ver que nos encontramos vamos a añadirlo a un canal nuevo para bueno en este ya tiene un volumen preestablecido vamos a ver como suena aquí vamos a añadirlo a un canal nuevo para con el volumen preestablecido vamos a evitar este para darle enfoque ahora lo voy a hacer pedacitos para que de esta manera poder poder este marcarlo más poderle dar como ese efecto de gate si lo de que está más enfocado en cada milímetro no vamos a hacer un pequeño fade out para que no genere clips y vamos a modificar esto quitando la cuantización perfecto si ya no es una sola plasta ya está dividido en varias partes de esta manera le da un dinamismo diferente ahora acá para la parte final si vamos a necesitar como que endurecer o más bien darle presencia a que va subiendo todo no que va a haber un cambio solo o algo así si entonces vamos a irnos a esta carpeta que tiene unas curvas unos sweep ups unos sweep rise como gustes llamarle en este caso le puse curvas curvas perdón si los voy a añadir les voy a dar en pistas diferentes para que me haga una pista por cada uno y así poderlo controlar si primeramente les voy a bajar casi a 20 si es posible ya de ahí vamos partiendo hacia arriba lo que necesite si y después hago estos cortes de banda tanto en los graves como en los agudos en los tres canales para que perdón para que no tengan mascaramiento de mascaramiento acústico con algunas otras frecuencias voy a hacer un fade in muy marcado y vamos a cortar y vamos a cortarle aquí en medio con la tijerilla y vamos a modificar esto y vamos a darle aquí para darle espacio a ese silencio entonces vamos a darle play a este canal a este sinte le hace falta un poquito de presencia entonces vamos a subir el volumen aproximadamente los 4 o 5 decibeles pero bueno eso dependerá ya en la mezcla a la intensidad que le quieras dar o el protagonismo que le quieras dar si entonces bueno tenemos esto que en lo personal creo que se va escuchando muy bien no se escucha psicodélico bueno el siguiente paso creo que voy a duplicar aquí voy a voy a traer esta segmentación que es muy parecida a la anterior pero voy a modificar su preset para tener la misma la misma intención mas diferente colorimetría en el sonido vamos a cambiar su preset vamos a ver que otro nos funciona de aquí en nuestra carpeta vamos a modificar a ver que sigue esto se escucha muy bien ok yo creo que si nos vamos a quedar para esta para este tema para este ejemplo si hay que ir a escribirlo aquí es el piano roll a ver por aquí escribirlo en red sostenido muy bien ok vamos a exportarlo seleccionar esta parte la vamos a dar en solo nos vamos a ir a exportar con la letra e o puedes ir a archivo directamente la vamos a cambiar el nombre vamos a exportar perfecto vamos a aceptar y ya lo tenemos hasta acá abajo en un canal nuevo y ya podemos eliminar este bucle para que no nos ocasione problemas nos y de esa manera proseguir a lo que íbamos aquí si no alcanzamos a ver el contenido que tienen los bucles podemos modificarlo este es el zoom del contenido no altera la información ni el volumen ni nada vamos a ir aquí a los efectos voy a hacer un low cut porque tiene mucho grave porque tiene mucho grave y de esa manera ya tiene un poco más limpio y creo que voy a seleccionar el este que está más completo no está ni igual vamos me voy a quedar con este está bien entonces emparejamos vamos a ponerlo aquí vamos a eliminar este este lo vamos a terminar de ajustar perfecto perfecto vamos a dejar un espacio para reforzar que viene un cambio misma técnica y metemos este para avisar el cambio ahora si vamos a seleccionar otro sonido si vamos a ver si este funciona y bueno vamos a utilizar esta parte que ya tiene la dinámica de las percusiones y todo eso entonces vamos a duplicarlo simón para que vuelva a sentirse ese regreso esa intensidad me aseguro que esté bien seleccionado todo y aquí donde está el crash lo voy a tomar y ojo aquí que esté de uno a uno para que el movimiento sea preciso si se dan cuenta dice 0,0,0 0 jajaja ok entonces está bien ajustado y a esta manera nosotros podemos darle play ok creo que está en un tono vamos a ver aquí que se escuche más armónico ok aquí se escuche vamos a seleccionar otro tipo de tabla las mismas que trae aquí cerca de otro color rosa perfecto muy bien te escucho muy bien perfecto vamos muy bien ahora vamos a duplicar de nuevo jajaja para hacer un cambio aquí en esta parte muy bien ahora vamos a duplicar de nuevo mientras recuerden que hay que cerciorarse que esté bien pegado que no se les vaya ni una para que se escuche bien limpio bien pulcro bien profesional espacio para que se sienta el refuerzo y voy a añadir otro instrumento para que de esa manera pues le demos más cuerpo necesitamos rellenar esta parte con elementos diferentes a la parte 1 y para eso voy a buscar aquí un pues que se llama a ver no se porque no agarra déjame escojo otro se llama band bass band bass band bass band bass esto eso nos va a servir vamos a ir a los efectos activamos la distorsión ponemos algo así es un elemento básico pero nos va a servir vamos a meterle un poco de melodía y esa melodía va a ser sacada aquí del bajo para no meternos en tanto lío así que técnicamente solo lo vamos a reforzar vamos a hacer unos pequeños movimientos para que se sienta más dinámico si damos zoom si sale así de grande muy bien ahora voy a con alt click a duplicar para rellenar esos espacios en blanco y para finalizar vamos a modificar algunas algunas notas para darle otra sensación no más como de arpegio ok interesante 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 vamos a hacer unas pequeñas modificaciones ve modificando conforme tu escala espero que no se me haya pasado ninguna de la escala de la escala vamos a hacer un low cut bueno para finalizar este sonido bueno creo que lo voy a bajar de octava suena muy alto ok 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 y también voy a hacer unas modificaciones desde el preset desde el plugin si me voy a ir a creo que es aquí el envolvente vamos a checar porque tiene tanto ataque ok se escucha más jugoso ok 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 si bueno voy a ajustar aquí la intensidad del oscilador y voy a modificar el graph que le da esa sensación más ácida al sonido al arpegio que ahí viene ahí viene entonces vamos a escribirlo para que se automatice ok me hizo falta escribir más entonces lo duplicamos cada que nosotros duplicamos también se duplica la automatización entonces hay que revisarlo nos vamos aquí clic derecho mostrar automatización y bueno aquí estos es donde se unen cada cambio vamos a borrarlos para que sean suavizados vaya vamos a hacer lo mismo con los de acá atrás y bueno una vez hayas encontrado tu configuración más cómoda para ti yo creo que lo siguiente sería para dar una mejor dinámica pues también que el bajo acompañe ese arpegio ya no entonces vamos a subirle una octava perfecto vamos a hacer lo mismo con las últimas que diga param 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 perfecto lo va a duplicar param 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 si y de esta manera podemos hacer que la dinámica funcione en conjunto con el arpegio y el bajo se escucha muy bien y le vamos a meter más elementos elementos random muy bien voy a traerme estas curvas para acá para darle impulso para que escuche para arriba vamos a ajustarlas aquí donde está el crash al mismo tiempo y vamos a hacer un fade in fade in de la mitad, ya sabes de esta manera van a ir entrando muy bien avisa el siguiente cambio aquí vamos a bueno, voy a borrar esto para darle impulso, vamos a hacerle como un tipo break vamos a hacer ok pa 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 si es lo que quiero que diga lo dejo papá 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 no es lo que quieres que diga tienes que modificar hasta que te dé el ritmo que buscas si vamos a meterle crash crash vamos a acentuar con el crash tal cual como están los kicks en esta parte los voy a poner aquí van dos y así para papá papá perfecto aquí voy a poner nada más uno por cada kick voy a quitar el bajo y le vamos a poner los kicks corridos para que impulse sonando de esta manera para que diga un cambio perfecto bueno genial se escucha muy bien la verdad me gusta cómo va avanzando este track y bueno yo creo que para cerrar con broche de oro esta parte vamos a ponerle un solo tal cual como viene el bajo así solo lo vamos a duplicar vámonos muy bien vamos a dejar este espacio para que refuerce ese cambio me perdí aquí estoy ánimo muy bien yo creo que vamos a hacer un cambio aquí vamos a ver si funciona aquí para empezar imón mira estos de aquí los voy a poner flat voy a bajar los dos son de la misma nota perfecto vamos a rellenar el espacio que falta recuerden que son cuatro y bueno la intención de esto es que en el cambio en el cambio flat hacer un filtro low pass vamos a ver aquí el cambio voy a añadirle aquí un bajo voy a seleccionar aquí la cuantización a un 32 vamos a ponerlos así en consecutivo así seguidos y vamos a modificar su velocidad y vamos a ver están muy marcados voy a bajarlo más yo creo que así vamos a ver perfecto me gusta como suena ahora déjame el añado más elementos de la base recuerden la cuantización se ajusta ok aquí estaba incompleto bueno lo ajustamos perfecto creo que aún así es muy corto el espacio en lo que sucede todo entonces voy a duplicar esto y aunque aquí que no se me mueva muy bien tal vez esta parte que añadí ya le voy a añadir más elementos que vamos a añadirle este hat que va siguiendo el kick y lo ponemos aquí lo ponemos acá como funciona perfecto le da progresión muy bien y recuerden aquí un 16 sábado vamos a acomodar los snares contratiempo muy bien cambio voy a cortar aquí el bucle del bajo para poder duplicar lo exacto aquí por me quede bien cortado ahí ahora sí selecciono muy bien y duplicó creo que se escucha bien vamos a ver cómo está acá atrás ok aquí viene lo interesante vamos a filtrar la base que tenga sentido ese cambio entonces para eso necesito terminar de configurar las rutas y todas mis percusiones es necesario mandarlas a el grupo de percusiones tal cual lo estás viendo en el vídeo recuerda que tienes que hacerlo bien para que esto funcione si el open hat el close hat las percusiones foley y y el crash lo vamos a dejar en estéreo auto si esto vamos a dejar en estéreo tal vez cuando estemos filtrando ocupamos marcar con el crash entonces vamos a dejarlo así mientras y bueno ya por último para que funcione esto necesitamos mandar al grupo de percusiones al grupo de baseline igual rutearlo desde aquí grupos baseline ahora si le damos solo percusiones tanto a las funciones y si le damos a baseline ya está todo junto y bueno ahora vamos a seleccionar el filtro pero en esta parte es bien importante que filtro vas a usar si necesitamos que el paso de filtro no modifique la señal original de nuestro baseline y bueno en este caso a mí en lo personal me gusta y les recomiendo que utilicen el de fat filters el que viene en el bundle este que se llama simplon ya que no modifica la señal chequen sexto apagado prendido no hay cambio en la señal entonces es totalmente crudo tal cual el la intensidad que tú vayas aplicando es la que va a sonar si lo primero que vamos a hacer vamos a escribir la perilla de arriba reduce todos los agudos hasta dejar la pura zona de graves y de esa manera si lo reducimos ya estamos automatizando esta perilla si lo va a quitar esta opción dejó la el botón verde activado voy a borrar estos hats porque también quedaron fuera de nuestro grupo de percusiones si acaban siguiendo el kick y bueno ahora voy a añadir otro plugin otra pista de instrumento yo creo que en esta ocasión vamos a utilizar un plugin nativo si esos están aquí en sin que revita vamos a utilizar a místic vamos a ver que hay en el místic si en este caso estoy buscando un sonido algo un poco más como en un efecto vaya para ponerlo de fondo en lo que va sucediendo todo vamos a ver ok este suena cool vamos a añadirlo te les funciona creo que es buena opción para ponerlo en la parte principal ya que no tenemos todavía ningún elemento perdón ningún elemento de sonidos sólo hay base entonces voy a escribir aquí igual un bucle y vamos a escribir no largo creo que el sonido viene aleatorio desde el precio en desde el preset entonces lo voy a duplicar así como viene simplemente para obtener diferentes resultados en efecto si es aleatorio entonces lo voy a duplicar yo creo que es suficiente voy a seleccionar aquí y lo vamos a exportar ok bien seleccionado lo ponemos solo y lo exportamos como random o como ustedes gusten ponerle no hay problema el nombre y lo voy a poner exportar todo está bien aceptar y ya lo tengo aquí abajo si voy a borrar esto y voy a aprovechar el místico para algún otro momento si ahorita voy a cortar estos que hicimos para poderlos distribuir entre la parte principal no de la rola ya ves que empezamos en el tiempo 33 entonces hay que ir ajustando progresivamente estos sonidos tal vez añadimos le vamos a añadir perdón algún efecto como delay o reverb dependiendo lo que nos vaya pidiendo la canción un corte de bandas en efecto como les había dicho vamos a tener que agregar un reverb para el roomworks puede funcionar perfectamente vamos a añadirle estos parámetros para darle más profundidad al reverb y que suene largo de esta manera vamos a evitar que el sonido se escuche cortado ya que es un audio y está perdiendo información a la hora que lo cortamos entonces el fade out no siempre funciona del todo pero con un reverb podemos alivianar la situación y bueno está bien yo creo que los voy a prolongar un poco más entonces los voy a distanciar y entre ellos voy a colocar más elementos para que unos pregunten otros respondan ok yo creo que también nos van a hacer falta algunos sweep downs o algunos efectos que nos ayuden a suavizar el cambio si el cambio de tiempo entonces voy a ir a buscar algunos que tengo por ahí agregados igual pueden usar cualquiera de su librería o de alguna otra librería algún sweep de preferencia los que más suenen con noise river y profundidad nos van a ayudar para suavizar si entonces vamos a ir buscando alguno escuche noise este se escucha noise vamos a darle abrir y como quiera vamos a hacer modificaciones recuerden no es recomendable usar el sonido tal cual bien en la librería si hay que modificar tono tempo etc y así evitar dos cosas una hacer cosas de beginner y otra es este problemas con algún sample que estés descargando de preferencia no utilices la técnica de sampling a menos que de plano si ya la domines y puedas modificarlo si en esta área en esta parte perdón vamos a modificar el tempo para pues evitar este problema de que sea el mismo ya modificamos el tono vamos a ver cómo se escucha perfecto esto le da profundidad parece alguna atmósfera vamos a dejarlo ahora sí que favorece el track si le ayuda voy a añadir otro sweep down para acompañar para que tenga variación entonces voy a seleccionar otro también parecido si lo arrastro aquí y yo creo que voy a hacerlo en un canal diferente pero voy a duplicarlo para poder acomodarlo y bueno mejor voy a jalar el primero que pusimos debajo de este si yo lo arrastro tiene las mismas características que el canal de arriba volumen etc entonces aquí voy a querer invertir este audio entonces le voy a dar alt y me va a preguntar que si quiero hacer una nueva versión le voy a hacer que si si aún no has configurado tu teclado puedes encontrarlo aquí audio proceso invertir nueva versión y ya tenemos el audio invertido vamos a colocarlo acá para que impulse que el solo se escuche limpio y ajustamos ahora si con el cuantizador limpio y repetimos este pero ya el original hacia abajo muy bien así que amonos Ricky voy a repetir la dosis la voy a mandar para acá para donde está el solo y el cambio con filtro tal vez algo alguna modificación aquí empieza muy muy en corto entonces voy a recortarle el tiempo de duración y le vamos a poner un fading más largo más marcado así el solo ya entra limpio y va entrando poco a poco aquí hay que ajustar perfecto mira acá a este lado cambio cambio ok aquí ya en esta parte ya es el puente final de la canción si aquí ya tenemos que empezar a preparar el drop que va a impulsar la última parte entonces yo creo que va a ser recomendable que los elementos sean como un pad o como un arpegio o algún elemento grande el cual también podrá podamos podamos perdón usar en el intro si entonces vamos a eso vamos a añadir otro instrumento creo que vamos a utilizar alguno de nativo no vamos a utilizar serum un serum vamos a ver que nos hace el serum ponerle aquí el led final yo creo que al final va a funcionar como pluket como arpegio va a ser algo más corto ahora vamos a ver primeramente déjenme encontrar algún preset de la lista de presets que les voy a dejar aquí para el curso si vamos a ver un pluket vamos a ver vamos a ver estamos buscando son muy ruidosos busco algo suave a ver creo que tenía algo acá al inicio de la carpeta serum leads ok este key key trance central ok entonces vamos a bajarle aquí al tamaño creo que funciona vamos a escribir ok si mal no lo recuerdo estamos trabajando en una escala menor entonces déjame ver si correctamente lo escribo ok aquí está ok creo que ya puede funcionar vamos a repetirlo y obviamente vamos a tener que procesarlo filtrarlo etcétera ok vamos a ver como funciona el filtro perfecto perfecto a ver porque hay unos pequeños clips mmm no creo que sean inconvenientes ya que el proceso del cutoff va a ser rápido en algún momento ya no se escuchan entonces vamos a automatizarlo muy bien perfecto ah recuerden apagar el botón si no se hace un caos vamos a mostrar la automatización vamos a suavizar esto recuerden unos pequeños ajustes y yo creo que le bajamos un poquito más el volumen aquí tenemos un arpegio básico pero eficiente no jaja es como de la vieja confiable entonces vamos a añadir otro plugin todavía más con el vanguard vamos a hacer nuestro pedo nuestro synth más grande si te resulta muy agresivo el sonido como lead puedes buscar inclusive aquí en sus propios presets en algunos pads entonces creo que son muy similares pero viene un poco más el filtrado y el efecto si vamos a buscar uno este está suave vale ahora vamos a escribirlo ponemos el bucle empezar a marcar poner los cinco tonos abajo para que haga un contraste un poco dramático y el último también va para abajo para abajo ya está ya está ok ok ahora no creo que esté tan agresivo entonces lo va a bajar todo el craft así lo más que me pueda dar y lo vamos a ir subiendo para que se automatice muy bien lo duplico y ya tengo todo el puente completo con el pad muy bien está suave lo hacemos muy bien ok ahora vamos a escuchar un poco la verdad acá y bueno vamos a ver cómo funciona aquí ahora vamos a a añadir unos big big hits o big explosions aquí están las explosión para que marquen el puente limpio no solo hay que bajarlo de volumen perfecto bueno voy a añadir otro plugin voy a añadir otro instrumento entonces le doy clic derecho en esta parte clic derecho voy a añadir pista este instrumento otro serum tengo varios presets que podríamos usar pero sin embargo quiero que veas que partiendo de lo que trae default podemos hacer algo que se escuche cómodo llame la atención vamos a buscar un lead este puede funcionar entonces vamos a hacer unas modificaciones para que se adapte a nuestro proyecto depende de como lo quieras utilizar va a ser su configuración en mi caso le voy a cambiar aquí el table voy a poner un basic a ver como funciona ok puedes escuchar el cochón si si no te cuadra mucho lo análogo creo que también ahí vienen unas ya más modernas unas tables más modernas como la digital spectrum etc ok creo que aquí en la distorsión la distorsión está muy marcada está muy fuerte así que a ver si alguna otra opción nos favorece o si no modificar aquí su algoritmo para suavizarlo un poco y después vamos a ver la manera de escribirlo este es el tono este es el tono puedes ajustar puedes ajustarlo con la letra q ya sabes entonces y vamos a arreglar los detalles que tengan la primera parte esa primera parte la podemos usar y duplicarla de cualquier manera siempre tenemos que hacer el ajuste aquí en las melodías de preferencia seguir la escala obviamente si va a ser melodía aquí que va a subir ahora tengo que subirla creo que nada más hasta la última vamos a ver si esta fuera de tono vamos a subirla muy bien ya lo tengo aquí duplicado el tiempo de duración entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a ir modificando su carafe y al mismo tiempo voy a añadir un simplón para hacer un low pass y hacer un poco más profundo el filtrado y esto lo vamos a ir subiendo poco a poco para que le vaya dando progresión ok y el craft del plugin lo voy a modificar en el cambio de tiempo aquí esto para que se sienta como una especie de carga como que carga el sintetizador con más fuerza perfecto le quito el botón de escribir y ese es el resultado y bueno aquí me gustaría que se escucharan varios kicks de fondo con el mismo filtro entonces con control D estoy duplicando para que de fondo vaya y ya está y ya está perfecto ya los iremos ahorita acomodando el tiempo de duración que le deba pertenecer y bueno en este caso voy a ir seleccionando estas baterías toda esta base para duplicarla acá que es donde va a entrar nuestro drop si entonces lo movemos con alt y click y lo soltamos aquí hay que asegurarnos que quede exactamente en el 201 en este caso que es donde concluye el compás el último compás si y aquí le relleno el kick que le hacía falta con el hat para que no se escuche incompleto si ahora vamos a ir este reforzando esta subida con estos crash los voy a duplicar y cada vez los voy a ir cortando con menos lapso de tiempo para que se sienta esa progresión que va subiendo perfecto perfecto aquí hay que terminar esta parte de los kicks y ahora sí y ahora sí vamos a ir a nuestro grupo baseline y vamos a buscar la automatización ese filtro que es este el del simplón y lo vamos a ir subiendo si ponemos un nodo y aquí lo vamos a ir elevando y ahora aquí para que se sienta un cambio lo voy a hacer es eliminarle algunos y de esta manera refuerce pan para 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 pan ok perfecto cambio dale bueno creo que es momento de empezar a rellenar este break esta construcción creo que vamos a buscar unos unas curvas las curvas creo que las tengo por acá atrás son estas ya las vi se va a duplicar y hay que ajustarlas porque se estaban cortadas al lapso de tiempo anterior entonces vamos a tener que ajustarlas al lapso de tiempo de este break correcto entonces pues hay que ajustarlo perfecto perfecto muy bien ok recuerda hacerle sus super filados corte de banda en la parte de los agudos y su corte de banda en la parte de los graves si de esa manera evitamos el mascaramiento de sonido bueno ahora puedo copiar sencillamente estos elementos del del break del puente o la subida y duplicarlos acá exactamente donde tenemos nuestro drop si de esa manera ya podremos tener una progresión de este lado si ahora el lead el lead agresivo lo vamos a mover porque el siguiente tiempo le va a corresponder a ese ritmo si puedes ver como entra y bueno hay que acomodarlo hay que prepararlo para que esto pueda tener impulso si no pues se va a escuchar muy simple si y lo primero que hay que hacer es dejar el espacio para la carga si que es en el ultimo el ultimo compas y bueno voy a de una vez duplicar todo esto para hacer la modificación en el bajo quiero que bueno esto ya es gusto personal que la primera parte comience flat entonces voy a bajar todas las notas a la misma ok ya lo tengo vamos a escuchar perfecto vamos a acomodar estos crashes para que avise el siguiente cambio si y como les decía este ultimo compas vamos a eliminar el ritmo para darle progresión a la carga pa 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 ok aquí se me movió un poquito el zoom ah donde estamos aquí en estos kicks estos kicks los voy a redoblar y yo creo que también la la parte anterior pero a esto solamente les voy a poner el doble kick pa 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 que perfecto ya carga ya se siente que viene el cambio y lo hace muy bien vamos a darle aquí más tiempo al sintetizador y le voy a hacer una modificación aquí en el filtro porque se oye muy flat vamos a darle más movimiento perfecto creo que con esto ya hacen alguna diferencia ok bueno esta es la automatización del filter craft como podemos ver aquí no está muy trabajada la automatización está casi todo en la parte de abajo entonces hay que ajustarlo un poco podemos hacerlo directo con la perilla o podemos hacerlo manualmente desde aquí abajo yo en lo personal prefiero la perilla si te puedes dar cuenta en la parte de abajo se ve el movimiento que voy haciendo a tiempo real y es como va a quedar grabado perfecto vamos a play bueno y ya para la parte final creo que igual de igual manera voy a duplicar algunos alguna parte de la síntesis que hay en la primera sección y la vamos a mandar para cerrar si entonces selecciono duplico con alt y clic suelto y hay que ajustar creo que no es aquí va un poco más atrás creo que es aquí perfecto entonces ya debe de haber un cambio si se le nos va a regresar al ritmo principal si le da un contenido matérico diferente y al mismo tiempo acompañas al al lead principal o al arpegio que esté en turno vaya y vamos a hacer algo similar para la última parte o sea vamos a duplicar un segmento ya hecho aquí este mero si esta región nos va a dar un poco de dinamismo para la salida obvio para que esto funcione bien vamos a copiar ambos si tenemos dos sintetizadores trabajando en este momento vamos a hacer lo mismo copiarlo perfecto aquí nada más nos quedaría agregar la base al fondo recuerden hacer el silencio para la carga si vamos ajustando esto de aquí y ya una vez lo tengo ajustado voy a duplicar toda la base ya igual haré haré cambios en el bajeo en los breaks etcétera y de esa manera podré dar seguimiento esta parte que se refiere a copiar o traer alguna otra parte de la canción a la parte final nos ayuda más que nada a mantener el tema de la obra todo el tiempo estable ya que no nos salimos de contexto por estar creando sonidos nuevos entonces volvemos como a cierta parte del interior de la canción ¿va? entonces por eso es bien importante tomar parte de la canción y regresarla al final ¿si? ahora voy a duplicar esta parte final tengo que hacerlo bien completo que me agarre todo el contenido lo duplico y lo ajustamos recuerden hay que ajustar para asegurarse que todo esté bien y ahora voy a cambiar estos bajos creo que tenía ya un bajeo este ritmo entonces vamos a copiar ese bajeo es este y lo vamos a mandar a la parte de atrás pero ojo solamente va a ser esta sección para que la segunda parte tenga su bajo flat si muy bien cambio de igual manera en esta en esta zona ya solo es reforzar yo creo que si aquí está bien ahora solo vamos a duplicar un crash o usar un crash para ponerlo inverso que se sienta que viene y entra el tiempo si lo duplico le doy control perdón alt y en mi caso o te puedes ir a audio proceso invertir y presionas la opción de crear nueva versión de esa manera no te va a modificar todos sino nada más ese bucle seleccionado si igual aquí ya en la parte final solo hay que asegurarnos que todo salga limpio que no haya errores porque ya vamos de salida y pues bueno para eso yo creo que voy a necesitar un bajo solo o sea clic y bajo para cerrar entonces voy a copiar este de aquí ya está armado totalmente creo que es el flat entonces lo vamos a pasar de este lado alt clic y tenemos una copia idéntica si cercioramos o aseguramos que quede bien copiado ahí está bien bien aterrizado y bueno ya saben la parte final la pueden dejar a su gusto obviamente que quede limpio ya sea redoble ya sea un solo ya sea silencio no lo sé ya eso va es parte de su imaginación de lo que ustedes quieran representar en la canción o que quieran que diga ok yo en mi caso quiero que termine con delay esta síntesis ambos ruidos los pongo en solo ambos les pongo sin delay ok etc pueden poner el nombre que quieran y ahora si los voy a borrar o mutear como quieran ya tengo la exportación acá en la parte de abajo si ahora yo quiero poner un delay tal vez no de todo el tiempo de duración pero voy a ser de la mitad para 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 y se repite no para 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 que vamos a ver vamos a ponerle un delay estéreo estéreo delay vamos a modificar su tiempo de duración y el feedback lo vamos a hacer más largo para que esté más prolongado en el tiempo si el corte para que no abarque todas las frecuencias y de esa manera tenemos este tipo de delay si te das cuenta nos da la sensación de que ya va para afuera si entonces es lo que buscamos que este tipo de efectos vayan liberando la canción los elementos y al final como puedes ver aquí estoy añadiendo un filtro low pass para cerrar la salida completo con el bajo y voilà creo que tenemos la estructura completa de la canción ya lo demás es detallar si vamos a ir viendo aquí detalles efectos algunos elementos que le hagan falta así por ejemplo en esta parte voy a copiar el último delay que acabamos de hacer y vamos a pegar aquí donde pues no hay contenido y de esa manera poder empezar a darle estructura empezar a rellenar con elementos que posiblemente ya tenemos hechos solo es cuestión de ser curiosos no cortar efectuar etc y como puedes ver adornan de una manera fructuosa voy a hacer lo mismo voy a seleccionar otro sonido voy a seleccionar el Synth FM y vamos a exportar igual un pedacillo vamos a trabajar con este pedazo que vamos a exportar ya sabes mismo proceso cambias el nombre que se exporte dentro del proyecto en una pista nueva y esperar ok ya tenemos nuestro Synth exportado entonces este lo voy a recorrer vamos a trabajar en la parte del inicio si para ello voy a cortarlo voy a hacerlo pedacitos y voy a ir usando cada uno de ellos en diferentes fragmentos ok los voy a copiar y los voy a pegar acá a este lado y aquí vamos a ir viendo como es que nos pueden servir tal vez hay algunos que no nos gusten otros que sienten de eso se trata esto vamos a ir seleccionando las mejores partes para poderle dar un poco de sentido a las texturas que va a haber de fondo perfecto yo creo que aquí solamente nos faltaría darle un poco de proceso al bajo si hay una cadena que debemos aplicar vamos a ir aquí a los efectos lo primero que voy a hacer es añadir un Pro Queue y este Pro Queue me va a ayudar a delimitar la zona del Sub y esto para generar una curva armónica y nos de una buena respuesta el primer armónico del bajo perfecto este Sub que estamos cortando lo vamos a recuperar después ahorita sigamos este paso para poder hacer que nuestro bajo de una buena patada ahora lo siguiente que vamos a hacer es agregar un Envelope Shaper si igual podemos usar este que viene aquí nos va a ayudar mucho a resaltar el ataque y el cuerpo del bajo se dan cuenta no exageran mucho porque se lo puede cargar al bajo entonces yo creo que en un 2 o un 3 está muy bien en el length podemos aplicarle un poco si y primero ponemos el Envelope Shaper y después el Fat Filter que hace el corte para después pasar a ponerle un compresor multibanda vamos a usar el de Fat Filter que está por acá Fat Filter Pro MB este que aquí y nosotros con este vamos a delimitar las zonas psicoacústicas en este caso la que ya habíamos quitado y que por lógica te preguntarás por qué le quitas y después le pones ok lo que hacemos en esta parte del proceso es generar una curva psicoacústica en la zona sub del bass si para que el rebote junto con el kick ya que el aplique es un sidechain sea más fructuoso tenga un juego entre sus armónicos y sea más cómodo para el oído ahora como te puedes dar cuenta ya tiene un mejor ataque se escucha más el uñaso como le decimos coloquialmente entonces ya por consiguiente solo sería nivelar tal vez la intensidad de volumen perfecto pega muy bien yo creo que ya por último solamente podemos maquillar un poco la zona sub del del bajo para darle un poco más de expansión entonces vamos a subirle aquí un poquitín si no es necesario no lo hagas en este caso pues vamos a ver cómo se escucha yo siento que se sienta más cálido más presente el cuerpo del bajo y pues en efecto enriquece la suma de una manera fructuosa más sin embargo siento que si es demasiado vamos a intentar bajarle un poco a ese último movimiento que acabo de hacer aquí vamos a bajarle aproximadamente aproximadamente que suba 2 decibeles 2 decibeles está bien y ya por último en la cadena del base vamos a agregar un poco de compresión como vamos a usar a subir algunas notas de todo lo que posiblemente se nos disparen ahí algunos decibeles de más para que esto no se salga de control vamos a agregar un poquito de compresión si vamos a quitarle estos parámetros vamos a dejarlo esto en lo mínimo y para que responda lo más rápido posible el compresor el ratio lo voy a dejar 2 a 1 así como viene de fábrica y ya el threshold aquí dependiendo como vaya entrando mi señal es lo que yo voy a comprimir no quiero comprimir demasiado si solo por si llegasen a pasar algunas algún decibel medio decibel no sé fracción muy mínima el compresor va a ayudarme a que no se salga de control entonces ya una vez aplicamos el compresor voy a nivelar aquí el volumen perfecto creo que suena bien y bueno técnicamente todo lo siguiente que voy a hacer es duplicar algunos sonidos que ya tengo aquí mover algunos crash darle reversa a otros agregar elementos que ya tengo aquí mismo los voy a ir regando por todo el proyecto entonces voy a acelerar un poco el video para que pase esto rápido y pasar al siguiente proceso muy bien entonces esta parte va a ser la de crear nuestro intro ya que no tenemos nada entonces voy a seleccionar la parte del puente técnicamente es un momento melódico importante y lo vamos a transferir copiar si puedes copiar seleccionando el primer canal que de todo lo seleccionado el canal que está hasta arriba le das control c y te vas al lugar donde lo quieras pegar en mi caso aquí lo voy a apagar aquí en el número 13 ah no me equivoqué disculpen es en el número 17 o sea en el compás número 17 para que cuando llegue el 33 hayan pasado 16 tiempos y sea el tiempo natural entonces voy a duplicar el pad para que vaya comenzando de esta manera de una manera más suave y así progresivamente se vaya elevando junto con el filtro del kick etc voy a duplicarlo aquí ok mi intención con este kick y bajo es que estén filtrados desde el inicio entonces primeramente déjenmelo termino de acomodar tal vez haga algunas modificaciones de tono no lo sé a ver vamos a ver cómo funciona este asiento que puede subir vamos a calarlo ok ok la curiosón creo que puede funcionar lo duplicamos y déjenme ajustar aquí el kick y ahora sí vamos a ajustar nuestro filtro en el grupo de baseline aquí tenemos la línea de la automatización entonces voy a bajarlo antes de que entre y ya de esa manera voy a poder automatizar que vaya subiendo con el pase debajo logrando este resultado la verdad se escucha muy bien se percibe una sensación de que viene y bueno lo siguiente sería contar los tiempos para ir viendo donde está el cambio si aquí donde está el cambio voy a meter kicks cuatro veces lo voy a hacer más pequeño 16 y de esa manera lo duplico lo duplico lo duplico y ya con el graph del filtro simplón lo vamos a ir subiendo para que se perciba que sigue subiendo ups no me había percatado que borré parte de la base recuerden que empezamos en 33 pero bueno vamos a ver cómo se escucha esto aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y pues estoy usando las mismas herramientas, en este caso el pitch que viene dentro de nuestro piano roll, para de esa manera generar la sensación de subida en la nota. Gracias. 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 ¿Veis? Entonces, primeramente tengo que buscar aquí audio, proceso y me voy a ir a corrección de tono o alt P en mi caso. ¿Sí? ¿Sí? Y aquí donde está el envolvente, vamos a subir este nodo. Si recuerdan que debe estar en 12 semitonos, mínimo para que suba los 12 semitonos. Parejo. ¡Yeah! Perfectísimo. Creo que esto es lo que más se acerca a lo que estoy buscando. Perfecto. Ahora, no me convence mucho este samplecito, posiblemente lo voy a terminar cambiando, pero vamos a ver qué sucede por aquí. Ok, no, la verdad prefiero no usarlo mejor y pues ni modo, así es esto, a veces se usan, a veces no, hay que elegir otro. Entonces, vamos a hacer una mejor elección. Vamos a ir buscando algún otro ruido que nos pueda ayudar a acompañar este break. En mi caso, bueno, a mí me gustaría mejor que hubiera un fill aquí o algo parecido, así como un redoble. Ok, vamos a ver qué podemos encontrar. Ánimo. Ok, a ver, vamos a usar esto que se escucha tropicalón, a ver si de alguna manera nos puede ayudar a impulsar nuestro drop. Ok, aquí hay una misión, tenemos que empatar este sample para que tenga una función rítmica adecuada. Entonces, vamos a usar una herramienta de alteración de la duración. Cambiamos, corto, vuelvo a cambiar a normal. Recuerden que esto es de paciencia, es estar aquí una y otra vez probando hasta que quede el mejor ritmo. Ok, me gusta el delay, me gusta. Tiene un poco más de feedback para la duración. Alcancé a llegar hasta el solo. Ánimo. Muy bien. Ahora, como les había comentado hace rato, me borré sin querer del 33 al 37, entonces tengo que volver aquí a copiarlos. Y así ya tengo una referencia más exacta. Entonces, bueno, ya veo que no se escucha del todo cómodo. Entonces, ni modo, hay que seguirle intentando a ver qué otro ritmo podemos hacer o ver si podemos mejorarlo o si no de plano quitarlo. Voy a calarle a ver si ir modificando. Ahora, ya se percibe muy cerrado. Ahora, ya se percibe muy cerrado. ok parecía que no pero bueno de alguna otra manera creo que este ya está un poco más empatado con el tiempo, tiene un poco de ritmo, bueno creo que este con delay no lo voy a dejar me voy a buscar otro, me voy a buscar algo más dinámico lo que podemos encontrar para acá pim pum veamos a ver si este funciona voy a intentar igual emparejarlo al tiempo si no me da lo que estoy buscando entonces lo voy a tener que cambiar no ya se volvió algo un cuadrado un cuadrado ok ok creo que no no me está gustando tal vez lo voy a tener que cambiar de nuevo a buscar otro fill esto tiene un poco más de ritmo está más movido vamos a ver si nos funciona voy a bajarlo de volumen ok ok listo ya tenemos el brillito característico ups no creo que no esto es una misión bueno aquí ya técnicamente es a oído a gusto ok creo que lo voy a dejar sin delay que entre limpio vamos a reforzar con más crash aquí le metemos doble después cuatro un dos tres listo también cuadraditos limpio limpio ok en esta parte si nosotros si automatizamos el delay vamos a generar una sensación de feedback un poco más larga obviamente no hasta el full pero si algo considerable muy bien aquí hay otro efecto que tiene Cubase que les quiero mostrar se llama Bitcrusher vamos a aplicárselo aquí al filtro del inicio voy a necesitar aquí poner un high cut pero vamos a agregar el efecto primero creo que está aquí en Other si Bitcrusher y tiene cuatro modalidades voy a agarrar la tercera le voy a subir supongo que ya habías escuchado por allí este efecto entonces bueno se hace con el Bitcrusher y una vez hayamos automatizado la perilla también hay que automatizar el bypass para que deje de sonar deje de estar activo nuestra base ahora voy a irme directo aquí a la automatización aquí podemos ver el movimiento que hemos hecho y lo vamos a suavizar voy a borrar los nodos para que haya una línea recta en diagonal la cual haga esta automatización más suave y en el filtro ahora vamos a automatizar la perilla la perilla número 2 que es la del filtro high pass y de esa manera lo vamos a venir acercando 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 y al mismo tiempo vamos a ponerle un poco de low pass pero muy poco para generar esa sensación de de poco volumen te das cuenta la presencia es menos fuerte perfecto ya entra más suave muy bien muy bien vamos avanzando muy bien la canción ya estamos por terminar aquí ya solo son detalles ajustes y bueno siempre en el proyecto tenemos que estar revisando nuestras automatizaciones no todo el tiempo son exactas si por ejemplo en el caso de aquí está el bay pass podemos ver el bay pass no está exactamente en 17 habría que moverlo lo hacemos manualmente ok así ya entra limpio perfecto 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 ok, a pesar del espacio que hemos dejado pues se escucha bien la base lo siguiente es algo muy importante toda la síntesis hay que enviarla rutearla al grupo de síntesis todos los sonidos que hemos creado para acompañar nuestra instrumental deben de pasar por este grupo para poder tener un mejor control que no se nos enmascare con la base con las voces, etc. entonces me voy a agarrar ruteando cada uno de estos canales voy a hacer el video un poco más rápido para que sea más sencillo este paso técnicamente solo es revisar asegurarte que el canal está siendo correctamente asignado a su grupo en este caso síntesis perfectísimo entonces una vez asignado todos nuestros canales al grupo de síntesis lo siguiente es delimitar su zona frecuencial entonces para eso vamos a añadir un FATFilter ProQ y de esta manera vamos a poder delimitar la zona de una manera quirúrgica y bueno ser más precisos con esto y vamos a utilizar un 96 para hacerlo un poco más suave y lo vamos a estar trabajando nuestro corte de banda aproximadamente entre 130 y 180 ejercicios si es un aproximado ustedes pueden ir viendo dependiendo la nota de la canción y en la parte de los agudos vamos a utilizar un corte high pass en modo brick wall y lo vamos a colocar en aproximadamente 15 mil de esa manera ya tenemos equilibrada nuestra zona frecuencial para la síntesis bueno ahora vamos a acomodar esta parte que les había comentado que hace falta tengo que duplicarlo es ya sí o sí creo que ya estamos en 33 y bueno creo que al final voy a acabar eliminando esta conga con delay perfecto creo que hay algo ahí que necesitamos quitarle una colita un sobrante va a ser todo completo perfecto ok creo que ya se escuchó más limpio y bueno algunos de los elementos que vamos a agregar al final van a ser las voces o como le suelen llamar los samples pero en este caso pues yo no me quiero meter en problemas de copyright ni nada de eso entonces vamos a crear nuestras propias voces vamos a abrir un canal y vamos a conectar nuestro micrófono en el DAW para poder hacer la grabación y bueno para eso voy a necesitar hacer algunos movimientos de configuración directo a mi interfaz ya que estoy grabando este video y bueno necesitaría redireccionar la entrada del micrófono directo al programa y no a la captura de video entonces déjenme hago esa configuración rápidamente bueno vamos a ver si de esta manera funciona vamos a ver si graba hey esto es muy divertido es como entrar en un mar de colores esto es psicodelia hey psicodelia psicodelia Ok, ya logramos grabar los sonidos que queremos Entonces vamos a Proceder a procesarlos Esto es muy divertido Obviamente primero hay que hacer una previa selección De cortar Bueno pues esto si se queda, esto se va, etc Y pues en dado caso de que voy a usar todo el sample Hay una técnica que se utiliza mucho Ya que te puede dar un efecto llamado efecto SAP Efectos Hass en la voz Esto se logra duplicando el canal Y de alguna manera moviéndolo Para que no estén sincronizados En al menos los primeros milisegundos Para generar este efecto Entonces voy a adelantar un poco el video Para hacer cortes y todo eso Y ya pasamos al proceso Perfecto Entonces ahora voy a agregarle un delay A estos cortes que ya hice Para darle esa sensación así como psicodélica Ya sabes el delay La vieja confiable Perfecto Si puedes observar Pues ya me encargué aquí yo de regar las voces Por gran parte de la canción Entonces nada más vamos a ir ajustando Que se escuchen bien Que no se salgan de De fuera de tiempo Que no estén fuera de volumen Entonces vamos Vamos le dando papi La bala fría Vamos a ver muy bien siento que solo es hacerles aquí un fade in un fade out, al revés recuerda que si quieres resaltar ese efecto así de desfase estéreo pues va a ser necesario moverlo sin la cuantización para poder lograr esta separación, si te das cuenta aquí se logra ver es importante bueno en esta parte yo creo que voy a agregar otro synth, tal vez puedo duplicar el FM que tenemos ya aquí sonando random y podríamos cambiarle el preset entonces vamos a ello duplicar y vamos directo a cambiar el preset ok puede funcionar más sin embargo creo que está en un tono una nota que no le corresponde creo que va a ser bajarlo sí, aquí perfecto vamos a darle limpio bien pues aquí podemos ver la importancia de la nota ok vamos bien ya ha tomado un dinamismo bien chingón muy bonito esta canción ya nada más es cuestión de quitar algunos elementos poner otros poner otros porque en sí prácticamente ya hemos concluido lo que es la maquetación toda la estructura de intro verso puente, decoro, etc es todo ese trabajo que acabamos de hacer durante todas estas dos horas media dos horas 40 minutos y lo siguiente solamente va a ser algunos ajustes acomodos estirar sonidos agregar más etc esto ya va a depender mucho mucho de tu creatividad de que tan curioso eres para pues demostrar tus habilidades ¿no? ya aquí es totalmente tu creatividad entonces voy a adelantar un poco el video y aparte de todo eso vamos a poner la muestra final para pues ver que que hemos hecho y de esta manera da por concluido como hacer un track de PsyTrans desde cero en este caso utilizamos algunos sample packs algunos presets y pues te los voy a estar dejando en algún link en esta en la descripción para que puedas tener acceso a ellos y hacer uso de ellos ¿si? desde antemano quiero agradecerte mucho por tu tiempo tu confianza ya que pues es muy valioso para mí y pues yo sé que con mucho esfuerzo vas a tener mucho éxito si así te lo propones ¿ok? entonces te dejo aquí la canción escúchalo cualquier cosa puedes consultármelo no dudes recuerda que si quieres aprender a cómo diseñar tus propios sonidos tus propios sample packs hay un curso especializado de sound design que puedes tomar ya que es una rama muy importante para la creación de tu propio color en 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 tus obras vaya sale entonces cualquier cosilla estamos en contacto y pues vámonos aquí se pudo cambio y fuera esto fue ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!